Que bien te queda ser valiente y no esconder más tus heridas Tú ya ganaste esa partida Te doy la bienvenida al club de los desastres Donde ser feliz es lo único importante Tú mira pa'lante, que lo demás te digo es punto y aparte Que bien, que bien, que ya te diste cuenta Que bien, que bien, hay que sufrir, no merece la pena Que bien, que bien, el habernos encontrado Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien Es quererse así de bien, que bien, que bien, que bien